.22 alcohólimetro es nada, ¿no? ¿No? Es una cerveza. A pesar de que el pobre policía lo va a regañar, .22. ¿Pues lo digo? O sea, si es mínimo. No, no es mínimo, ni es nada. Pero bueno, la ley es la ley, hay que respetarla. ¿Le fueron a dar una multa o qué procedió? Nada. Procedió a que me quitaron mi vehículo y ya, nada más. Pero es que de verdad, de verdad les digo que no me interesa la controversia ni nada.